Laura, muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar de Peuque, donde van a encontrar una amplia variedad de indumentaria y una marca nacional, y también Regina. Muchas gracias a vos por venir, por venir a conocernos principalmente. Acá estamos en el local de Peuque, también estamos con la marca Regina, que es una marca justamente nuestra. Encontras la variedad ya sea de jeans, tenemos todo lo que es camisería, tenés colores, tenemos los colores de temporada, trabajamos desde el talle 24 hasta el talle 32, en lo que es jeans, las prendas van desde el talle 1 hasta el talle 4, después en lo que es la marca Regina también, tenemos talles hasta el número 46, tenemos variedad de talles, de colores. ¿Cuál es el fuerte de Peuque? El fuerte de Peuque son los jeans, más que nada lo que son los jeans, los mons, que son los que se están usando muchísimo, jeans cortos, amplios, son súper cómodos, así que son los que más se están buscando. En este caso te encontrás digamos todo lo que es Peuque, tenés el buzo Peuque y tenés el jean. Acá tenemos de Regina una amplia gama de colores, tenés todo lo que es blusas, mangas 3 cuartos, tenés todo lo que es lino, mucho lino que se está usando mucho, todo vuelo. Mucha tendencia de los años 80. Sí, volvió todo lo que es los años 80, los años 90 en lo que es jeans y en lo que es todo el tema de blusas. Son los colores de la temporada. Después pasamos a todo lo que es blusas. La temporada se viene con este saquito. Lo usás para todo, te sirve para algo formal, algo informal. Te queda súper canchero, lo tenemos en muchos colores. Y además tenés el descuento en efectivo que te queda a un súper precio. Después estamos con todos los suéteres súper amplios, algodón. Acá tenemos todo lo que es poncho. La polera se está usando muchísimo. Polera, polerón, se usa muchísimo. Acá tenemos en este sector todo lo que es de noche. Tenemos todo lo que es de noche. Tenemos pantalones Oxford. Las minis de Cuarina que se usan muchísimo. Tops de lentejuelas. Vestidos. Vestidos de noche, vestidos de fiesta. Y que no puede faltar en esta temporada, un vestido largo. Polerón. No puede faltar. Lo que son todos los polerones. Muchísimos polerones. Tenemos muchos suéteres y gusitos. Son todos súper suaves. Súper, súper, súper suaves. Y no puede faltar la musculosa. Una musculosa para el invierno. No puede faltar porque lo combinas con lo que sea. Te pones un blazer y lo súper combinas. Todo esto es zona de blazers. Están ordenados por color. Tenés todo lo que es blazers en colores tierra. También son súper abrigados. Son de esta temporada, así que son súper abrigaditos. Tenés blazers cortos, blazers largos. ¿Por qué estás bloqueada? Estoy bloqueada todo con peuque. Camisa, peuque. Remera, peuque. Cinto. Jeans. Los jeans tienen un calce divino. Son hermosos. Todo lo que es camisas. Camisas súper amplias, súper coloridas. También todas que vienen desde el talle 1 al talle 3. Vamos poniendo lo que es la camisa y un jean. ¿Y la que sería ahí? Exactamente. Que consideramos que queda súper canchero, súper lindo. Así que los armamos así a los looks. Después todo lo que es blusas. Blusas también súper cancheras. Este es uno de los jeans que más los buscan. Más que nada por los cortes que tiene abajo. Además queda súper canchero. Camisas, camisolas de lino. Chupines de bengalina. También en varios colores. Los pantalones engomados también. Mucha variedad. No puede faltar el animal print. Tenemos minis. Y tenemos en chupines. Que acá encontramos los jeans mom. Que son los jeans que se están usando ahora. Los jeans del momento. Que son súper anchos, súper sueltos. Todos estos jeans están con descuento en efectivo. Tienen un 20% de descuento en efectivo. Si no, con tarjeta tenemos promos de 6 pagos sin interés. Tres pagos sin interés. Y pasamos a lo que es abrigos. Pilotos. Súper, súper abrigados. Laura, recordale a los televidentes dónde está ubicado. Peuque. Estamos en el centro comercial de Gómez Pardo, Yerba Buena. Ubicados en el local 6-7. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en el local de Regina. Que también tenemos las prendas vendiendo acá. Que está ubicado en la peatonal muñecas 116. Nuestro Instagram que es peuque-tucumán. Ahí pueden encontrar todas las promos que van saliendo todos los días. Obviamente, las imágenes que vamos subiendo de las prendas. Los outfits también que vamos armando. Y bueno, siempre que hay alguna promo estamos comunicando por ese medio. Si necesitan preguntar algún precio o algún tallo también lo estamos comunicando por ese lado. ¡Gracias!